Gracias. 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 La compañía cuenta con cuatro centros productivos, uno en Gijón, donde se ubica la oficina técnica, y tres precisamente aquí, en el Parque Empresarial Principado de Asturias. Os los voy a mostrar, y vais a perdonarme porque no voy coordinado con la presentación, esas son nuestras oficinas principales, y ahí estarían nuestros centros productivos en el PEPA. De acuerdo, son en total del orden de 69.000 metros cuadrados. Están ubicados de forma estratégica porque nosotros realizamos equipos que se caracterizan por sus grandes dimensiones. Somos quizás de las pocas compañías en Europa capaces de fabricar este tipo de equipos, sin ir más lejos, y de FAF tiene bajo gancho, si no me equivoco, 30 metros de altura. Para los que conozcáis talleres, podéis imaginaros lo que eso supone y es a la vez lo que nos da la ventaja competitiva en el mercado. Al día de hoy, que precisamente estamos en un pico de productividad en nuestras instalaciones, podemos tener en torno a 550 trabajadores. Me refiero a trabajadores directos y trabajadores indirectos porque, por la especialidad de los equipos que fabricamos, es necesario subcontratar parte de la actividad. Bien, dicho esto, nos proponen hoy que reflexionemos con vosotros o que os contemos un poco lo que es la experiencia de IDESA en la selección de personas para el compromiso. Lo cierto es que me parece que es una de las tareas más difíciles a las que se puede enfrentar cualquier equipo de recursos humanos. Yo considero que puede ser más fácil implantar sistemas para motivar el compromiso, incentivar el compromiso, evaluar el compromiso, pero realmente seleccionar el compromiso es una tarea harto difícil. Sea cual sea el proceso de selección, cuando un equipo de recursos humanos se sienta delante de un candidato y necesita evaluar ese candidato, identificar las cualidades que lo hacen apto para incorporarse a la organización, todos somos conscientes que hoy por hoy cualquier persona sabe encarar un proceso de selección y los indicativos o los factores que nos pueden hacer pensar que esa persona es acta o que puede tener cualidades para comprometerse con la empresa es difícil identificarlos. Nosotros el compromiso lo tenemos que valorar o evaluar en dos fases. En esa primera fase de selección es inevitable, pero obviamente lo tenemos que hacer una vez que el trabajador se ha incorporado a la compañía y en el desempeño de su puesto de trabajo. E insisto, nosotros además barajamos perfiles muy distintos, desde ingenieros a trabajadores puramente de taller y eso hace que nos tengamos que enfrentar a criterios que son en ocasiones muy diversos. Pero bien, tenemos que seleccionar el compromiso y lógicamente tenemos que plantearnos, por lo menos en nuestra organización, qué es o qué entendemos por compromiso. Y aquí ya empieza el problema de ser abogado. Si yo intento definir compromiso, pues evidentemente me voy al marco legal vigente que en el ámbito en el que nos movemos de las relaciones laborales no puede ser otro más que el estatuto de los trabajadores y en el artículo 5, cuando habla de los deberes de los trabajadores, se dice que es, la letra A dice que uno de los deberes de los trabajadores es cumplir con las, o dice algo así más o menos, no me sé todas las normas de memoria, cumplir con las tareas propias de su puesto de trabajo con arreglo a las reglas de la buena fe y la diligencia. Es decir, el propio estatuto ya nos está diciendo que un trabajador no solamente tiene que trabajar, sino que lo tiene que hacer de una manera determinada. ¿Cuál es esa manera? Bueno, volvemos a plantearnos qué es la buena fe y qué es la diligencia. La diligencia yo creo que es un concepto cercano, que todos más o menos podemos definir, por lo menos a bote pronto. La diligencia sería la buena praxis profesional. Bien, eso se presupone cuando incorporamos trabajadores, que queremos trabajadores que sean eficaces y eficientes. Pero, ¿qué es la buena fe? Y volvemos otra vez a lo mismo. Pues la buena fe es un concepto jurídico, probablemente un concepto jurídico indeterminado, que es necesario volver a definir. Una concepción objetiva de la buena fe se puede definir como aquel comportamiento con arreglo a derecho. Pues bien, eso en el ámbito de los recursos humanos no nos dice absolutamente nada. Pero una interpretación subjetiva nos dice que la buena fe es la intención que una persona pone al ejecutar una relación jurídica. Por lo tanto, ahí sí tenemos un concepto que nos da un criterio muy definido. Al final, el compromiso es una intención, es una voluntad. Estamos identificando, por lo menos, voluntades, intenciones a la hora de desempeñar el trabajo. Si fuéramos a una concepción más científica en el ámbito de los recursos humanos, está claro que, con todas las explicaciones que nos han dado los ponentes hoy aquí, podemos definir que el compromiso es entablar, lógicamente, un vínculo entre el trabajador y la organización. Un vínculo de tal intensidad que hace que el trabajador de motu propio no desea abandonar la organización. Bien, yo creo que podemos definir el compromiso desde un tercer punto de vista, que es el del empresario. Y, en este sentido, volvemos un poco a la historia de IDESA. IDESA es una empresa que empieza siendo muy pequeñita, con no más de ocho trabajadores, que hoy, insisto, gestiona hasta 550 en sus centros productivos. Y, en mi experiencia en IDESA, que es una experiencia cercana por el volumen de empresa que somos siempre al cuadro directivo, a los dueños de la compañía, lo que el jefe te dice es que quiero a alguien comprometido, quiero a alguien que rinda, quiero a alguien que no me deje tirado, quiero a alguien que sea eficiente. Yo creo que ya enfoquemos el concepto de compromiso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de recursos humanos o desde el punto de vista del empresario. Creo que lo oscilamos, los tres conceptos, con el tema de la intención y la voluntad. Hay una frase que he leído en algún sitio que me parece genial, porque resume muy bien, creo, lo que es el compromiso. Dice algo así como es la diferencia entre tener que hacer lo que se debe hacer y querer hacer lo que se debe hacer. Cuando alguien quiere hacer algo, cuando alguien tiene voluntad real de hacer algo y de hacerlo con la mejor praxis profesional, con la mejor diligencia, tenemos a alguien comprometido en la organización. Bien, pues entonces ya tenemos un criterio que el equipo de recursos humanos va a utilizar a la hora de seleccionar personal. Hay que definir de manera muy vaga lo que es, evidentemente, la definición del compromiso por parte del empresario. Como cualquier otra organización, nosotros hemos definido nuestra misión, valores y visión de la compañía. Ahí nos preguntábamos qué era el compromiso. La misión llevada al ámbito de IDESA es satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Creo que es algo obvio y que es recurrente en cualquier tipo de compañía, proporcionando productos y servicios de alto valor añadido, combinando la flexibilidad, experiencia y las capacidades de nuestras múltiples y diversas unidades de fabricación para satisfacer las necesidades y demandas del mercado global emergente. Nosotros somos una compañía que el 95%, quizás en el último año haya podido bajar un poco la facturación, nos dirigimos al mercado internacional. Digo que ha bajado un poco la facturación y, además, digo que es una desgracia, porque el índice de morosidad o conflictividad a la hora de reclamar cobros se da precisamente con las empresas españolas y no con las empresas internacionales, que desde luego tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra. Nosotros nos dirigimos, por lo tanto, a un mercado global y queremos satisfacer ese mercado global. ¿Cómo definimos la visión? Pues cómo ofrecer la opción de diseño y fabricación más competitiva, adhiriéndonos a los estándares y requisitos establecidos por el proyecto. ¿Qué significa esto? Nosotros fabricamos, nosotros diseñamos, pero el cliente, cuando nos hace un encargo o un pedido, utiliza lo que se denominan las especificaciones técnicas, es decir, unos criterios que al final condicionan la manera en que uno va a fabricar. Bueno, pues nuestra visión es una visión común a la del cliente, aportando nuestro know-how y nuestro mejor desempeño. Y, por último, a la hora de definir el compromiso desde el punto de vista de empresa de una manera más formal que la parodia que antes se hacía, tenemos que definir también cuáles son nuestros valores, la proactividad, la empatía, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la identificación con la compañía, el enfoque al cliente, la ética y la honestidad. Estoy seguro que todos los compañeros comparten estos criterios, estos valores, incluso que los implementan, y que son, al final, valores, insisto, comunes a cualquier tipo de compañía. Para nosotros es relevante porque es el modelo o el criterio que tenemos que aplicar cuando vamos a seleccionar personal en la primera fase y cuando vamos a evaluar el desempeño de esos profesionales que se incorporan a nuestra organización a la hora de poder medir el compromiso. Bien, hemos hablado de qué es el compromiso, lo hemos definido y nos preguntamos también por qué queremos el compromiso, por qué seleccionamos el compromiso. En este sentido, yo creo que hay dos factores fundamentales. Seleccionar el compromiso supone elegir a aquel personal que es adecuado para transmitir esa misión, visión y valores de la empresa. ¿Por qué? El trabajador comprometido, el trabajador que se identifica con la empresa, es aquel que va a poder transmitir esos valores, ese ideario que tiene la empresa. Si además el trabajador se identifica con la empresa, habremos conseguido un segundo efecto, que es retener el talento. Nosotros somos una empresa pequeña, que hay empresas muchísimo más grandes que están en mejor disposición para robarnos el talento que nosotros para retenerlo y tenemos que recurrir a este tipo de argumentos o de motivación para poder retenerlos. Quizás alguien se quiera quedar en IDESA, porque IDESA tiene unos valores con los que se identifica personalmente, porque les proporcionamos algo que a lo mejor no les ofrecen en otro tipo de empresas. Nosotros, por ejemplo, patentamos la conciliación de la vida personal y familiar. Tenemos una guardería en nuestras instalaciones que cubre el horario de trabajo de nuestros operarios. Está llena todo el año, en invierno porque hay bebés, en verano porque la gente que no tiene dónde dejar a los niños recurre a la guardería y nosotros encantados. Y al final conseguimos entablar ese vínculo con la intensidad suficiente para que alguien pueda pensar que teniendo esto en IDESA y las condiciones en general que tiene IDESA, considere que se encuentra mejor con nosotros que yéndose a la competencia. ¿Qué más os puedo decir a la hora de seleccionar el compromiso? Pues, fundamentalmente, queremos seleccionar el compromiso porque vamos a identificar personas, o es lo que pretendemos, que se involucran en la empresa, que asumen los retos de la empresa, que hacen suyos los problemas que pueda vivir la empresa, que plantean soluciones, en muchos casos, innovadoras para resolverlos, que se identifican y que, por lo tanto, desarrollan ese sentimiento de orgullo, de pertenencia que antes también se ha comentado. Eso es un efecto que se genera en la esfera interna del trabajador. Pero, además, hay un efecto externo, fundamental. Es la satisfacción del cliente. Un cliente que interactúa con trabajadores que comparten ese ideario, perciben una imagen completamente distinta de aquellos que interactúan con trabajadores que puedan estar desmotivados o que no creen en el mensaje que están lanzando. Desde el punto de vista de los recursos humanos, también hay otro factor que nos interesa mucho, y es que el trabajador comprometido es un trabajador que no incurre en absentismo. Y en el sector metal, los índices de absentismo son muy elevados. Además, nosotros, en concreto, estamos en un sector donde los plazos de entrega son trascendentales. Las penalidades en las que podemos incurrir son auténticas barbaridades. Pueden poner en situación de tensión real la tesorería de la compañía. Por lo tanto, ese es un factor que nosotros tratamos de minimizar y que no queremos tener en IDESA. ¿Cómo seleccionamos el compromiso? Bien, un poco esta es la madre de todas las preguntas. Yo creo que realmente no hay un modelo cierto para seleccionar compromiso. O sea, los procesos de selección son muy variados, son muy flexibles, todos están muy estudiados, todos están muy bien concebidos. Al final, yo creo que hay un factor que es trascendental cuando te sientas delante de una persona o cuando la sometes a unas pruebas, que es la sinceridad desde el punto de vista de la empresa. Es decir, desde el minuto uno, al candidato hay que decirle exactamente lo que nosotros le podemos ofrecer. Si es cierto que le podemos ofrecer una carrera profesional porque el responsable del departamento al que se va a incorporar está próximo a las jubilaciones, evidentemente le estamos siendo sinceros en lo que estamos diciendo. Si el responsable del departamento tiene 35 o 40 años y además es un fuera de serie, decirle que va a tener proyección en ese departamento es engañarle. Eso conducirá a la desmotivación, conducirá a la falta de compromiso y al final, a nivel de empresa, pues habremos perdido X tiempo, no sé cuánto, aquel tiempo que tarda el trabajador en darse cuenta de que no tiene continuidad en la compañía. Insisto, son dos los factores fundamentales a la hora de seleccionar el compromiso, la fase previa de la entrevista a la hora de incorporar y luego la evaluación dentro de lo que nosotros llamamos el plan de carrera profesional. Nosotros establecemos un plan de carrera a cinco años donde evidentemente pasan todas las empresas. Digamos que la estructura de plantilla tiene una forma piramidal donde la base está nutrida por un alto índice de contratos temporales. Nosotros concretamente somos una compañía que vivimos año a año. Los plazos de ejecución más largos de unos equipos pueden ser entre 50 y 60, venga, 70 semanas. Eso implica que contratamos cartera de pedidos año a año y que por lo tanto tenemos que asumir un alto índice de temporalidad y de entre esos trabajadores que se incorporan como temporales poder ascender en la pirámide y poder quedarse en la misma exige una constante evolución, una constante formación en materia de compromiso, establecer los canales tan estupendos que nos han comentado el resto de ponentes, incentivar el compromiso con la idea de que al final esa persona realmente nos dé argumentos para poder incorporarlo como plantilla fija. Y sin más, yo doy por finalizada mi intervención. Os agradezco la atención e insisto, muchísimas gracias por invitarnos a esta semana.